Aquí, aquí escuché a Saramago y su palabra infinita cuando estuvo de visita en la ciudad de Santiago. De las palabras, un mago, pero después de escuchar a una ex prisionera dar su testimonio aquí mismo, cayó en un largo motismo antes de empezar a hablar. Pero hoy alzamos el canto por nuestro amigo Vicente, gran trovador elocuente que nos ha enseñado tanto. Ya compartimos el llanto por su súbita partida. Ahora la trova convida a rememorar su esencia, pues nos deja como herencia su canción estremecida. Fue nuestro grato anfitrión junto con sus dos auroras en esas lejanas horas que aún colman mi corazón. Viajamos en un avión de un motor a Manzanillo a un festival sencillo en Carlos Puebla inspirado, otro gran cantor amado y también de eterno brillo. Con Vicente compartí una tarde memorable con un poeta notable, el gran indio Naborí. Él nos recitaba y vino un súbito apagón. Siguió su recitación. El gran ciego no paraba y a todos nos alumbraba la luz de su inspiración. Eso pasó en el barrio del Vedado, en la casa del gran Jesús Horta Ruiz, un homenaje especial. Denle un aplauso a ese que ha sido el gran decimista en castellano del siglo XX. Voy a hacer un pequeño paréntesis con una décima del indio Naborí. Era ciego, claro, como dice la décima. Y tiene varias poemas que hablan de eso. Y uno se llama neblina. No hay iris, se difumina el color de las violetas y convivo con siluetas en un mundo de neblina. Una mujer me encamina y de guijarros y abrojos va librando mis pies flojos. Hay quien me diría que los ojos que ayer canté hoy fueran mis propios ojos. Recuerdo que Natalí fue la única en nadar en Santa María del Mar. Era noviembre y no vi que se bañaran allí los habitantes locales. En los tiempos otoñales, el Caribe es como hielo para la gente de ese suelo, los cubanos ancestrales. Canto cubano y chileno que desde siempre se abraza en un salón de la casa de las Américas lleno, compartimos y fue bueno, inolvidable y feliz. En el hermano país mezclar nuestras poesías y enlazar las melodías de créeme y hay París. Y fue a través de Vicente que Silvio nos invitó a su cumpleaños que unió a un montón de buena gente. Qué descarga más ardiente en que dimos lo mejor de nuestro oficio y fulgor. Una canción cada cual y sonreía cordial el notable payador. Hablamos con los cubanos en más de algún paladar donde pudimos probar ricos moros y cristianos y oímos a los hermanos colegas del tiempo actual, la camada musical, el querido Frank Delgado, la tierna Rita del Prado en más de un recital. Intuí, amigo Vicente, que ibas a morir así, por tu intenso frenesí, tu trova sabia y ardiente, cantando para tu gente entregaste hasta el final tu voz de aurora boreal, que ahora se vuelve estrella, pues si tu vida fue bella, tu muerte fue bella igual.